Pulsa para seguir yo fomentando la cultura en la ciudad, siempre enfocado en la juventud y la niñez de la ciudad de Reynosa. En los pasillos de la presidencia municipal de la ciudad de Reynosa, tengo algunas obras mías, muy llamativas, y posiblemente la próxima semana estaremos ya cerrando este ciclo y exponiendo otras obras nuevas. Le vamos a dar seguimiento a la exposición y por supuesto invitar al público cuando venga aquí para algún trámite a la presidencia municipal que admire lo que se hace aquí en la ciudad de Reynosa, que es un bien para la comunidad, fomentar la cultura, y como artista local lo seguiré haciendo. Mientras haya niños y jóvenes, mi hermano siempre estará con el martillo y el cincel, motivando a la juventud para que se inclinen por las cosas positivas. ¿Cuántas son las que pusieron aquí? Ahorita son tres obras, es el Tlalo, el dios de la lluvia, un dios azteca, tallado en una piedra caliza blanca, y el monolito Olmeca, que está en el primer piso, es una cabeza Olmeca que representa la civilización Olmeca, y una imagen que se le denomina imagen porque es una obra, una escultura de la Virgen de Guadalupe. A mi nombre es Gabriel Fuentes. A mi nombre es Gabriel Fuentes.